Dictó orden de prisión preventiva contra tres personas acusadas de ser traficantes de tierras. El ex intendente del Guayas, Julio César Quiñones, ahora encargado de la Secretaría Nacional Técnica de Prevención de Asentamientos, estuvo presente en la audiencia. En los exteriores de la Policía Judicial del Guayas se apostaron decenas de perjudicados, quienes denunciaron haber sido engañados por supuestos traficantes de tierras. Dos hombres y una mujer fueron detenidos en los sectores de Bastión Popular y Flor de Bastión, acusados de estafa al lotizar ilegalmente varios terrenos. Así lo indica el ex intendente Julio César Quiñones, que ahora es representante de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos. Empezó a lotizar sin ninguna autorización municipal, justamente ustedes saben que en la COTAG eso está estipulado como un delito de estafa, y no solo a lotizar, sino que les vendió hace algún tiempo atrás. 300 familias han sido perjudicadas por estos supuestos estafadores. El juez, luego de escuchar a las partes y revisar los expedientes, dictó orden de prisión preventiva contra los detenidos. La etapa de indagación durará 90 días, mientras que los habitantes de dichas invasiones claman por la pronta legalización de sus terrenos, para que los servicios básicos lleguen a sus hogares. Nosotros tenemos 12 años viviendo en ese lugar, 12 años y sin ningún servicio básico, ya ni los tanqueros quieren llegar por allí. Quiñones dijo que trabaja en la identificación de otros sectores donde hay tráfico de tierras, y aseguró que pronto habrá resultados.